Música Música Hey que pasa gamers, aquí son los sonicos, 587 en un odio para el canal Y bueno, estamos acá, verán de fondo un pequeño gameplay de Sonic Warp Porque mi suscriptor, Sonic y Luigi, me pidió que si podía traer gameplay con mis dos personajes de Sonic Warp Perdón Entonces, pues dije, mira, ¿por qué no? En lo que estoy hablando aquí con ustedes un poco, pues ustedes están viendo de fondo eso de Sonic Warp Porque pues, este, no sé si en el video pues, este, estaré mostrando este, mi, pues como va quedando Por ejemplo, le quité las mangas a Sonic, y pues ahora se ve pues más parecido a lo que es un personaje Porque, pues los que lleven tiempo en el canal, que no creo, que ya llegue todavía de esa gente Que, pues antes, pues mi personaje era eso, un erizo, pues, parecido a Sonic Raiders, algo así Pero, pues luego, pues, lo modifiqué de una forma más humanoide Entonces, pues mira, así quedó, pero, pues así era antes, más o menos Entonces, pues mira, pues ya me agrada más Es una tontería lo que modifiqué, ¿verdad? Pero, pues, es muy, este, simbólico para mí Después, estarán viendo que, pues, en el seleccionado de nivel, pues está Alfame Básicamente, pues, es relación a, pues un nivel de Sword Art Online Lot's Song Es un videojuego, está buenísimo Y, pues nada, este, modifiqué un nivel para que se pareciera y, pues, sí le quedó muy bien La verdad, de hecho, estarán escuchando, pues, el gameplay porque, pues, le puse música y todo Entonces, pues mira, me ahorro un poco el trabajo Entonces, mientras que van viendo esto, voy practicando unas cosillas Como pudieron ver, hace unos días subí, pues, algo de mi regreso, ¿no? Y, efectivamente, ya espero regresar No voy a subir video, pues, diariamente, ¿verdad? Pero, pues, sí, un mínimo dos a la semana Para no estar tan inactivo Pero tampoco tan inactivo, ¿por qué? Porque, pues, básicamente aún sigo estudiando Y, pues, es un relajo, la verdad Estar estudiando Y, pues, tratar de subir videos No sé cómo le hacen a algunas personas Porque algunas personas sí le hacen Pero es muy pesado Entonces, pues, mi idea Es, este, subir Dos mínimo, dos videos mínimos a la semana Entonces, pues, para mí estaría bien No sé, pero ustedes Déjenme su opinión en los comentarios Y, pues, no todos van a ser con mi voz Obviamente Porque, pues, básicamente Por lo mismo de que no tengo tiempo o algo Simplemente, por ejemplo, puedo Que tenga un tiempo libre Pues, puedo grabar Un gameplay de algún juego Y, pues, subirlo, ¿saben? Pero, pues, sí, hay veces que no voy a poder Grabar mi voz con el juego Entonces, espero que eso lo entiendan Pero aún así, voy a estar subiendo videos Espero que les guste Si algo les gusta Me pueden decir Por ejemplo, no sé Que quieran un tutorial de algo O quieran Un gameplay de algún juego Que les guste Una video reacción incluso Que quieren que, no sé Reaccionemos a memes Porque, pues, no sé Me da ilusión, ¿saben? Quiero interactuar más con ustedes Los que están aún aquí conmigo Y, pues, me haré ilusión También haré directos para eso Para poder estar hablando con ustedes Poder estar jugando con ustedes Y, etcétera, etcétera Pero, igual, no sería directo Muy seguido Por así ser Por lo mismo les digo O sea, estoy estudiando Y todo eso Entonces, pues, mira Pero, pues, claramente Pues, sí me haría mucha ilusión Interactuar más con ustedes De hecho Hace tiempo Quedé Con un suscriptor Que me contactó Que le gustó mucho Este Pues, lo del clan Sobre Este Sword Online Integral Factor Que, por cierto Posiblemente retome Esta serie No estoy seguro La verdad Pero Como sea Este Me dijo que si Pues, tenía un Server de Discord Y, pues, me dio la idea De crear uno, ¿no? Para el clan Y, pues, dije Oye ¿Por qué no creo uno? Y lo creé De hecho, ahí está Pero aún no he puesto Bot ni nada Pero, pues, no les había Anunciado nada Para eso Por eso Entonces, pues, mi plan Es este Ese mismo Server de Discord Crearlo para Para varias cosas ¿Saben? Para, por ejemplo Poner, no sé De algún juego De algún No sé De algo que quieran compartir De memes Por ejemplo Que reaccione No sé Qué sé yo O sea, peticiones Incluso Podría abrir Un canal en Discord De peticiones Estaría bien La verdad Pero, pues, eso Con el tiempo Este, de hecho Horta No sé si ahorita En estos días Podré modificar algo De mi server Estaría bien Para, pues Ir empezando Pues, a cambiar Todo eso Y, pues, eso O sea, si quieren Algún juego Díganmelo Si quieren alguna Temática De que suba yo Díganme Yo estoy muy Este, al pendiente De ustedes Ahora, ahorita Por el momento Pues, quiero A ver Si retomo Integral Factor Porque, pues Tengo planeado Otro tipo de videos Por ejemplo Estoy muy enganchado Con este Arena Valor Of Valor Que Para los que no lo conozcan Es un MOBA 5 vs 5 Como LOL Básicamente Para teléfonos Pero, ¿qué tiene especial este? Pues, que tiene a Kirito Si, eh Suena una tontería Pero, pues Como saben ustedes Pues, me gusta Sao Es World Online Y, pues Antes Había una Como Lo sacaron Como en una ruleta Pero No me lo pude sacar Después volví a tirar Y me lo saqué Entonces, pues, mira He estado muy viciado Con ese Kirito La verdad Está muy bueno Le pusieron muy buenas animaciones Está Idéntico al anime Está buenísimo Entonces Pues, nada Quiero subir gameplays de eso También me gusta mucho El MOBA en general No solo por Kirito O sea De hecho está bueno Entonces, pues Pienso traerlo Para hacer, no sé Unas pequeñas guías Un pequeño tutorial De cómo comenzar Y etcétera, etcétera Entonces Pues ese sería uno Otro Pues que estoy muy viciado También es Henshin Impact Que la verdad Está buenísimo también Entonces, mira Lo puedo traer también Entonces Pues me sirve De ahí Pues Creo que Sería todo La verdad Espero que me sigan Esta nueva Etapa Por así decirlo Y pues Nada Espero que les guste Esto Nuevo que voy a implementar Obviamente La interacción De ustedes Va a ser más Aún todavía ¿Sabes? Porque pues De por sí Yo siempre Le presto atención A mis suscriptores ¿Sabes? Por ejemplo Está el ejemplo Aquí El suscriptor Que me recomendó Pues subir Sonic World Y aquí está De fondo Pero ahí está Voy a subir Más videos De esto Obviamente Pero pues Nada Espero que les guste Y algún Comentario Alguna duda Algún Este No sé Cualquier cosa Háganmela saber Y yo estaría Al pendiente de ustedes Y pues nada Sería todo Ya no quiero alargar Tanto el video Con todo esto Y nada Su amigo Sonico se despide Hasta pronto Suscríbete para más Nos vemos